a dar a dar a dar a la verdad me queda que es más buenos días chicas bienvenidas al blog número 13 13 13 días haciendo blog max y bueno aquí estamos acabo de salir de la casa hoy les publiqué el blog más de ayer sorry pero no me dio tiempo ayer de publicarlo ya saben los fines de semana se complica un poco más con todo lo que uno tiene que hacer y los compromisos pero bueno aquí estoy blog más día 13 vamos a ir un momento al mercado además tengo que ir a 2 o al supermercado porque hoy quiero hacer una reunión en casa con amigas así que son pocas porque ya saben con la situación que hay pues tampoco puedes tener tanta gente en casa ni mucho menos pero bueno las voy a llevar conmigo a ver si ellas me dejan y les firmo un poquito con mis amigas aunque un besito más pero vamos a la compra vamos a la compra acompáñenme aquí afuera a mi patio porque aquí es donde quiero recibir a mis amigas así que vamos a limpiar la mesa fíjense yo tengo un patio techado aquí en mi jardín y doy muchas gracias que lo tengo porque en florida la gente que sabe aquí pero bueno lo cuento para el que se quiera no sé algún día comprar una casa si tú no tienes un patio techado en verano es casi imposible estar afuera porque hay demasiado demasiado calor entonces si quieren invertir en una casa en florida les aconsejo que siempre tenga que el patio tenga una parte que esté cubierta y que tenga ventilador afuera así cuando cuando puedes recibir gente baja vas a poder estar tranquila en tu casa afuera si no ya se los digo se hace súper súper difícil pero bueno acompáñenme que tengo que ahora preparar que vamos a picar bueno chicas y ya vamos a empezar a preparar la tabla que tiene quesos y charcutería y pues bueno me acabo de comprar esta tabla en aldi fui a aldi porque me gustan mucho estos quesos que ellos venden y yo sé que aldi también hay en en europa porque es eso es un súper alemán pero me gustan mucho sus humos de olivas sus quesos y encontré esta tabla que está tan bonita la mía ya estaba un poco fea así que miren me voy a poner una súper bonita ya más costaba 10 dólares así que acompáñenme a hacer esta tabla ok baby es bueno lo primero que yo hago es colocarle unas uvas pueden ser otras frutas pero con uvas queda queda bonito y así también se combina el sabor de la fruta con el queso aquí voy a poner este y el otro queso también y voy a sacar la charcutería esto lo compré el otro día en trader joe's creo que me vieron a hacer la bolsa de la compra cuando llegué y y Entonces vamos a ponerlo en una forma que quede bonito Aquí como está tan pegado no me gusta como se ve Así que yo lo estoy despegando Y ya está Pues bueno, esto es una tabla pequeñita con un par de quesitos, salami y uvas Quería poner galletitas pero no me cabe, es pequeña la tabla Así que las pondré en un platito aparte Pero vamos a terminar de preparar lo otro que vamos a llevar Bueno, que vamos a llevar, no, que vamos a sacar En este plato vamos a poner un cake de chocolate Aquí está Y luego en este plato vamos a poner El hummus Con Estos chips que son de pinta Vamos a ponerlo en un cake de chocolate Vamos a ponerlo en un cake de chocolate bueno chicas pues entonces para empezar esto es lo que hay pita con hummus un cake de chocolate y una tablita de quesos y de charcutería que también vamos a servir con más pitas y esto nada más para empezar porque ellas traen más cosas bueno chicas pues ya se han ido mis amigas y tu amigo también verdad mía la pasamos súper bien esas son amigas mías imagínense desde venezuela con una fui al colegio desde que tenía cuatro años con las otras tres las conocí en la universidad así que tenemos más de 25 años de amistad y ahora todos vivimos por aquí en florida así que es un gusto siempre verlas estoy segura que cuando ustedes cuando vosotras se reúnen con sus amigas también le pasan súper bien sólo éramos 6 porque tampoco hay que uno abusar en estos tiempos y nos sentamos bien separadas pero pasamos un rato súper rico y hablamos de muchas cosas así que bueno me despido ya en este domingo 13 de diciembre súper cansadita ya me voy a descansar bueno no primero tengo que editar y subir esto así que hasta mañana recuerden suscribirse si aún no lo han hecho que están esperando si esto es gratis vamos suscríbanse hasta mañana y ahora sí bye 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 mi también les dice bye i've been working so much lately i can barely find the time to sleep yeah spend my time running around keeping people please Gracias por ver el video